Música Amigos, el día de hoy les voy a enseñar a dibujar pompis, glúteos, nalgas, cuál es la forma correcta, elegante de poderlo decir, para tus cómics o mangas. Así que, ¿estás listo? ¡Vamos! ¡Chau! Y bueno amigos, antes de entrar de lleno al tema principal del día de hoy, este de cómo dibujar pompas, que la verdad, pues yo no quería entrarle a este tema, pero pues me obligaron. Tengo dos anuncios muy importantes que hacerles. El primero es que prácticamente ya la siguiente semana, miércoles de la siguiente semana, arrancan mis talleres Echando Trazos, los cuatro miércoles de septiembre. Quedan ya bien poquitos lugares, así que los interesados en participar en estos cuatro talleres, manden ya su correo a tallerechandotrazos.com. Cuatro super temas, cómo dibujar personajes con perspectiva, cómo dibujar tus personajes de cómics en poses de acción, cómo colorear con marcadores y cómo entintar tus propios cómics. Y lo más padre de todo es que estos cuatro cursos se desarrollarán de forma virtual en vivo, lo cual significa que los podrán tomar desde cualquier parte del mundo. Así que los interesados, manden ya su correo. Arrancamos el siguiente miércoles, talleres Echando Trazos. Y el segundo anuncio es que ya la siguiente semana, a partir del 5 de septiembre y hasta el 10 de septiembre, comienza ya Pixelatl, el festival de animación, videojuegos y cómics más importante de América Latina. Y el jueves 8 de septiembre a las 11 de la mañana será mi ponencia. Voy a dar una presentación en el marco del Pixelatl, donde voy a hablar de cómo crear un cómic exitoso. Así que los que vayan a andar por ahí en Pixelatl, pasen a saludar. Y bueno, recuerden que en mi video anterior, todavía está vigente hasta este viernes, una dinámica para regalar un boleto, un pase a Pixelatl. Les dejo aquí arriba el link del video donde hablo más sobre Pixelatl y cómo ganar este pase gratis. Ok amigos, pues arranquemos con nuestro tema principal del día de hoy, cómo dibujar pompis. Y bueno, voy a comenzar primero con un ejercicio totalmente de espaldas, de frente a las espaldas de una chica, para que podamos ver cuál es el proceso para poder dibujar los glúteos femeninos. Y bueno, aquí es importante entender que parte del proceso fundamental para poder dibujar pompas, pues tiene que ver con el dominio del dibujo del torso. Hablando de anatomía femenina, el tema del torso femenino, pues es muy importante. Entonces, vamos a comenzar esta ilustración y para poder ejemplificar mejor a lo que me refiero, voy a comenzar desde la cabeza. Vamos a comenzar dibujando la cabeza de nuestro personaje de espaldas. Entonces, tenemos lo que viene siendo personaje femenino de espaldas. Luego vamos dibujando la parte de arriba del torso. Luego vamos a dibujar lo que es la parte media con este cilindrito. Y luego vamos a dibujar lo que será la parte baja de la cadera, que es donde vamos a posicionar nuestras pompis que vamos a dibujar en este momento. Entonces, bueno, vamos empezándole a dar un poquito más de forma a estos elementos. Muy bien. Vamos dándole un poquito la formita. Y no hay que olvidar que aquí es los cortes donde van las piernas de nuestro personaje. Muy bien. Y estaríamos sacando estas líneas para representar hacia dónde van las piernas. Aquí tenemos la parte de hombros, donde vendrían los brazos de nuestro personaje. Muy bien. Ok. Vamos borrando los elementos que ya no necesitamos. Vamos a borrar todos estos elementos que ya no necesitamos para nada más quedarnos con lo que queremos de la figura. Perfecto. Muy bien. Vamos poniéndole un poquito de cabello a nuestro personaje. Vamos poniendo un poquito de cabello. No hay que olvidar que este es un personaje femenino. Muy bien. Vamos a remarcar un poquito más. Tenemos nuestro personaje de espaldas. Vamos a hacer un poquito la parte del brazo. Muy bien. La parte de la espalda. Muy bien. El otro bracito. Muy bien. Un poquito de gusto. Perfecto. 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 Muy bien. Entonces, para dibujar la parte de las pompis, evidentemente, pues nos vamos a localizar en la parte baja del torso, en el tercer bloque que dibujamos. Y simplemente vamos a hacer círculos tal cual a esta altura, que prácticamente, pues, si se fijan, prácticamente están cubriendo todo lo que fue este tercer cuadrante que dibujamos. Entonces, tal cual vamos a dibujar estos círculos, tal cual vamos a dibujar estos círculos que van a cubrir por completo lo que es este tercer elemento. Ahora, ojo, dependiendo de qué tan voluptuosa o qué tan grande queremos que sean las pompis, evidentemente, pues será el tamaño de los círculos, ¿no? Entonces, aquí podemos ir, pues, modulando el tamaño tal y como queramos que sean las pompis de nuestro personaje y simplemente, pues, vamos a marcar estos elementos, ¿sale? Entonces, pues, ya a partir de aquí, lo que hacemos es continuar con el resto de las piernas. Continuamos con el resto de las piernas, bajando. Y, bueno, pues, con esto tendríamos estas pompis, pistas totalmente de espaldas. Entonces, una vez terminado, vamos a marcar un poquito más aquí de la parte de la pierna. Muy bien. Una vez terminado, podemos, pues, ya eliminar todos estos elementos que ya no necesitamos. Y ya nos quedan las pompis de nuestro personaje femenino, las espaldas. Y, bueno, vamos poniéndole un calzoncito para que no quede tan así. Entonces, le ponemos un pequeño calzoncito. Muy bien. Pero, bueno, pues, con esto, amigos, básicamente tenemos la manera de cómo dibujar unas pompis de espalda. Y, tal y como les digo, pues, ya dependiendo del tamaño, si es un personaje que tiene pompis más grandes, que es más caderona, bueno, pues, hacemos este par de círculos más grandes. Si el personaje, pues, no es tan voluptuoso, no es tan caderón, pues, le hacemos los círculos más pequeñitos. Es la forma como podemos ir modulando, ¿sale? Entonces, bueno, este fue el ejercicio de espaldas. Ahora, ¿qué les parece si hacemos otro ejercicio? Pero ahora la vamos a girar un poquito y la vamos a ver en tres cuartos. Muy bien. Entonces, vamos poniendo nuestra hojita. Muy bien. Estoy utilizando hoja tamaño carta de forma horizontal. Perfecto. Ahora, vamos a dibujar a nuestra chica. Igual, vista de atrás, pero vamos a hacer lo que es un poquito inclinada, un poquito tres cuartos. Entonces, vamos comenzando la parte del cuello de nuestro personaje. Vamos a hacer la parte de arriba, el circulito, que es la parte de arriba. Luego, vamos a hacer lo que es el cilindrito, que es la parte media del torso. Y luego, vamos a hacer otro circulito de este lado, que es la parte de abajo del torso de nuestro personaje, ¿sale? Entonces, bueno, vamos marcando aquí un poquito como si tuviera la cabecita. Vamos a ponerle un poquito de cabello. Un poquito de cabello. Muy bien. Vamos haciendo los cortes donde va el hombro de nuestro personaje. Muy bien. Perfecto. Entonces, aquí tendría como que indice los brazos. Muy bien. Y vamos posicionándonos en esta tercera parte, que tal y como lo platicamos en este círculo, pues es donde vamos a poner las pompis, ¿no? Hacemos el corte en donde irían las piernas y vamos tal cual a, una vez más, dibujar los círculos. Tendremos un primer círculo y un segundo círculo, listo de ladito, ¿sale? Un primer círculo y otro círculo, ¿no? Y de igual manera, dependiendo de qué tan voluptuosa la queramos, pues es el tamaño del círculo. Puede ser el círculo muy pegado, hacerlo con las pompis no tan grandes, no tan algona y hacerla más pegado. O lo podemos hacer un poquito más, un poquito más grande, ¿no? Entonces, de esta forma, podemos ir ya, pues definiendo dónde están quedando las pompis de nuestro personaje, ¿sale? Y ya a partir de aquí, bueno, pues continuamos con el resto de las piernas. Muy bien. Entonces, vamos eliminando ya todas estas líneas que no necesitamos. Vamos, vamos a eliminar todas estas líneas que usamos para delimitar las tres zonas del torso. Entonces, eliminamos todas estas líneas. Muy bien. Perfecto. Y prácticamente, pues ya nada más nos vamos a quedar con los contornos, lo que necesitamos del cuerpo femenino. Entonces, ya con esto, podemos terminar de detallar. Vamos poniendo en el cabello a nuestro personaje. Aquí viene la parte del cabello. Un poquito la parte de la cabeza. Luego viene el hombrito. El bracito. Muy bien. Un poquito de gusto. Muy bien. Vamos marcándole más el arco inferior. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos eliminando todas estas líneas que no necesitamos. Y finalmente llegamos a la parte que nos interesa del día de hoy, que son las pompis. Muy bien. Entonces, vamos otra vez poniéndole un calzoncito. Ponemos un calzoncito. Perfecto. Perfecto. Muy bien. El resto de las piernas. Y con esto queda listo nuestro personaje femenino. Ya con las pompis, pistas un poquito de lado. Bueno, amigos, ¿qué les parece si para practicar lo aprendido hacemos una ilustración, obviamente, de una chica, para hacer toda esta parte de la anatomía femenina. La vamos a dibujar de espaldas, un poquito de ladito, tres cuartos de espaldas, tal cual como el ejercicio que acabamos de hacer para practicar. Obviamente un personaje femenino. Y en esta ocasión dibujaremos, a ver a quién dibujaremos. Pues bueno, ¿qué les parece si dibujamos una Mary Jane? Vamos dibujando una Mary Jane. Le vamos a poner como si trajera puesto una especie de pijama, como un traje del hombre araña. Y bueno, este será un muy buen ejercicio para, obviamente, dibujar pompa. Y, obviamente, practicar todo el tema de anatomía femenina. Para hacer esta ilustración estoy utilizando un lápiz, dureza H, y una hoja opalina tamaño carta, que en esta ocasión la estoy utilizando en forma vertical, ya que necesito un poquito más el largo de la hoja para alcanzar a hacer, pues, la figura, todo el trazo de la figura, y que me quede lo suficientemente completa para que me abarque, pues, desde el rostro, que estamos ahorita detallando poco a poco, hasta las pompas y parte de las piernas. Entonces, pues bueno, con este lápiz, dureza H, vamos detallando un poquito más las características principales de los detalles del rostro, de sus manos, toda la parte del traje, de esta como pijamita del hombre araña que le estamos poniendo, toda la parte del cabello, que en este caso estamos soltando su cabello, le ponemos un poquito de pecas, y bueno, con esto continuamos con la parte de abajo, vamos detallando toda la parte del traje, y con esto tenemos, pues, prácticamente terminados los lápices, es importante, pues, tener los lápices lo suficientemente bien definidos, para que cuando pasemos al proceso del entintado, pues, tengamos mayor precisión. Entonces, pues bueno, arranquemos el entintado de esta ilustración, voy a utilizar estilógrafos de la marca Faber-Castell, los voy a combinar con pigment y micron, y en este caso, para los elementos más delgados, estoy utilizando el Faber-Castell, que es el grosor más chiquito, es el XS, esto me da bastante precisión, bastante precisión, sobre todo en la parte del rostro, y bueno, ya teniendo la parte del rostro, yéndome al cabello, donde quiero soltar, pues, mucho más los trazos, más libremente, con un grosor un poquito más ancho, aquí si se fijan, estoy utilizando Pigma Micron, y estoy utilizando entre los grosores 5 y 8, son los dos grosores que estoy utilizando, el 5 y el 8. Y bueno, continúo con el resto del traje, vamos haciendo, pues, la parte de la silueta, y algunas arrugas de lo que es esta especie de traje o de pijama de Spiderman, que trae puesto a Mary Jane, vamos completando la parte de sus manos, una mano, pues, está de alguna forma cubriendo su otra mano, el otro puño, el resto de las telarañas del traje, algunos detalles de arruguitas, para que quede, pues, mucho mejor, y obviamente, vamos entintando a nuestras protagonistas principales del día de hoy, estas pompas de Mary Jane, pues, vamos entintándolas, para con esto, pues, prácticamente tener listo el proceso del entintado. Y bueno, para meterle color, voy a utilizar mis marcadores Touch, que, como bien saben, es la marca que he estado utilizando recientemente, con excelentes resultados a la hora de hacer mis ilustraciones, y voy a comenzar con el color de piel. Para el color de piel, me voy a estar moviendo entre dos tonos, uno es el YR26 y el otro es el YR133. Repito, YR26 y YR133 son los dos tonos de piel que voy a estar utilizando de la marca Touch para meterle, pues, color a toda la parte de su rostro, a toda la parte de sus manos, y, obviamente, a nuestras grandes, grandes, grandes protagonistas del día de hoy, estas pompas de Mary Jane, pues, vamos metiéndoles el color utilizando estos marcadores Touch, que, como ya lo hemos estado viendo en anterioridad en otros de mis videos, la verdad es que los colores, la intensidad de tonos, y los colores que se pueden lograr con estos marcadores, pues, son de primer nivel, se pueden lograr sombras muy interesantes, tal y como lo estás viendo, aquí en el sombreado de los glúteos de Mary Jane, y, bueno, pues, vamos dándole un poquito más de detalle a la parte del rostro. Ahora, vamos a utilizar el tono del rojo, el rojo que voy a utilizar es el R11 Carmin, se llama este color, R11 Carmin, de la marca Touch, y, bueno, este color rojo es uno de mis favoritos, chéquense nomás la intensidad que logra el tono sobre el papel, la verdad es que este rojo y, posteriormente, el azul que voy a utilizar para el resto del traje, están padrísimos, creo que por esta razón quise colorear esta Mary Jane con ese traje, porque este tono rojo y el azul, pues, probablemente son de mis tonos favoritos, de esta marca Touch, que la verdad es que me gusta, me gusta bastante, realmente se logra un efecto muy bueno, estas puntas de pincel, pues, dan mucha precisión, se requiere mucha precisión, fíjense toda la parte de los labios, las uñas, pues, se requiere bastante precisión, y algo que también me agrada mucho de esta marca es que no corre, no corre para nada sobre el papel. Y, bueno, en la descripción de este video podrás encontrar un link donde podrás adquirir estos marcadores Touch, si los quieres también comprar, como yo, varios de ustedes ya los han estado comprando, me han estado escribiendo y mandándome fotos, si los quieren comprar, pueden encontrar un link en la descripción de este video. Y esta ilustración será para la primera persona que me conteste esta doble pregunta. ¿Cuál es la marca que estoy utilizando de marcadores y cuáles son los tonos de piel, cuáles son los dos tonos de piel que estoy utilizando para meterle a esta Mary Jane? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.